Hoy nos reunimos 31 de octubre porque estamos celebrando los 25 años de la fundación de la escuela. Una escuela que nació por esfuerzo de los vecinos. Se realizó una comisión pro-escuela en el año 88, que derivó que en el año 89 comenzara a funcionar una escuela secundaria en el barrio. Porque los alumnos tenían que emigrar a otras localidades para poder estudiar y hacer la secundaria. Hoy en día, después de 25 años, contamos con más de mil egresados. Estamos muy contentos porque nosotros acá hemos podido afianzar lazos, generar una comunidad fuertemente vinculada a la escuela, una comunidad educativa que se compromete permanentemente con la escuela y por eso hoy tuvimos tanta cantidad de gente en nuestra fiesta de celebración, ¿no es cierto? Este colegio empezó desde que yo tenía 6 años. Primero era primaria, después pasó a ser secundaria. Fue alumna de dos años y después empecé torno a noche, lo terminé en el 2008. Y la verdad que fue una gran oportunidad para mí, era una cosa que yo necesitaba hacer y la verdad que me recibieron mucho cariño. Reencuentro con todos los profesores, me dieron la oportunidad también de poder expresarme así. Y la verdad que fue maravilloso estos años para mí, así que agradezco mucho a todos los profesores, directores y bueno, hoy muy contenta de estar junto con ellos, festejando el 25 de la salida con ellos.